Los escolares madrileños del ciclo de infantil y primaria regresan a la rutina educativa. Este lunes ha sido el primer día tras un largo periodo vacacional. Despertadores, madrugones y toma de contacto con las prisas y el tráfico de primera hora. Las clases se han retomado con ilusión, pero también con nervios y, en algunos casos, lloros por volver a las aulas. Cerca de 630.000 alumnos se incorporan al nuevo año escolar. El número de estudiantes ha crecido ligeramente en los centros públicos y las clases comienzan con más docentes. Unos 800 nuevos profesores se incorporan en el sistema educativo. Pero la vuelta al cole también trae consigo un gasto extra. Libros de texto, material escolar, mochilas, uniformes y actividades extraescolares. Se calcula que los madrileños gastarán una media de 1.100 euros por alumno. Sin embargo, este año Madrid cuenta con el programa Accede de Préstamo de Libros, que ha sido ampliado para que llegue a muchos más escolares. Además, este curso, la Comunidad de Madrid ofrece la gratuidad de la enseñanza en centros públicos de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, lo que implicará que las familias con menores de esa edad solo se verán obligadas a pagar lo respectivo al comedor escolar. Asimismo, 1.500 alumnos de primer curso de bachillerato procedentes de familias con dificultades socioeconómicas podrán contar con una beca para continuar sus estudios en los centros privados que elijan. Se trata del nuevo cheque bachillerato. Este martes será el turno de los estudiantes de educación secundaria, bachillerato y formación profesional que se incorporarán a las clases.